El crecimiento y las dulces travesuras de Magnolia, la hija de Eugenia, China, Suárez, 26, y Benjamín Vicuña, 40, se convirtieron en unas de las publicaciones favoritas de los seguidores de la actriz. En sus redes sociales, con casi 11 meses, la pequeña no se largó a caminar sola, pero ya da firmes pasitos. Sin embargo, Magnolia se las tuvo que ingeniar para poder avanzar, con una silla caída, sin terminar en el suelo, sorteando obstáculos, escribió la China en una historia que subió a su Instagram, en la que se ve a su hija, bordeando y saltando la silla, con éxito. Mientras que su mamá la alienta de fondo, actualmente, Suárez empezó a grabar Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva superproducción de Polka que se verá en el Primetime del 13, en la que compartirá trabajo con Vicuña y Gonzalo Heredia.